Un aparatoso accidente viste de luto la Policía Nacional. Nuestro compañero Ronnie Heredia nos cuenta. Todavía permanecen los rastros del accidente que se produjo ayer a la altura del kilómetro 21 de la autopista Las Américas. A eso de las seis de la tarde del pasado domingo, en donde una persona resultó herida y otras dos, pues, perdieron la vida. Nosotros estamos destrozados porque era un muchacho ejemplar, trabajador, nunca se metía en problemas. Estaba ayer hablando conmigo y su esposa que está en los Estados Unidos, tirando fotos a ella, a mi compadre, a mí, y sale a trabajar. Digo, mi hijo vaya con Dios. Y yo me acoté. Ahí en el instante ya me vienen a buscar porque él está muerto. Los nombres de los fallecidos son Julio César Franco, sargento de la Policía Nacional de 29 años de edad y quien está siendo velado a mis espaldas, el señor Juan Antonio Guevara Félix, de 28, era cabo de la policía y dejó una niña en la orfandad. Fue que él, el motor se le dañó. Se paró como a chequearle algo. Los dos compañeros de arma de él, como lo encontraron entonces, se pararon a ayudarle. O sea que el accidente se produce, ellos, los tres policías en tres motocicletas, estando estacionados. Estando parado, esa es la información, porque no puedo decir que es así, pero eso es lo que yo he recopilado. ¿Un testigo le han dicho? Sí, lo que a la persona me han dicho. Después que el hombre le da a las tres personas, pues, prende la huida, se volca un poco más adelante, y de ahí entonces la policía, pues, lo agarra y está preso. Y hoy van en dirección este o este, o sea, buscando desde este kilómetro de la entrada de Valiente hacia la charla, más o menos. Sí, se dirigían allá al destacamento de Inviviente, desde aquí hacia allá. El individuo que los interceptó, que los chocó, está preso. Sí, sí, yo pude percibir esa parte de que, por lo menos, llenando de impotencia, estábamos buscando en verdad quién era y vimos que estaba dentro de una unidad, y vi que había un mayor de la MEC que lo tenía ahí bajo su custodia. Por un desaprensivo, un irresponsable, bajo el efecto del alcohol o de droga, no se sabe cómo estaba, pues, provocó una desgracia para esta comunidad y para esta familia. Tengo 25 años viviendo aquí, son niños que se querían bajo mis hombros, y es lamentable el caso, estamos bien afligidos por ese problema de esos muchachos. El nombre del raso herido es Edwin Mejía, quien se encuentra en situación estable de salud, al igual que el conductor del carro que les atropelló. Dice que fue bajo los efectos del alcohol, ¿pudieron confirmar eso? No, no lo hemos podido confirmar, sin embargo, enviamos que le hicieran la prueba de alcoholemia, que se le hiciera el toxicológico para establecer qué pudo haber provocado que tres policías salieran lesionados, dos de ellos muertos y uno herido. Un lamentable accidente, nosotros hoy estamos de luto.